La primera es Juan Pizzi, quien piensa modificar el esquema defensivo y pararía una línea de cuatro en el fondo con Garcet, Piccoli, Gustavo Sibiero y el peruano Vargas. Por supuesto que todo esto quedaría confirmado recién mañana, cuando el técnico pare los once titulares en la práctica de fútbol. También quedará establecido si el cordobés Javier Villarreal debuta contra estudiantes como titular o si va al banco de los suplentes. Yo soy muy consciente y lo sé, que soy uno más que viene a aportar y que viene a trabajar. Yo creo que en el fútbol nadie tiene nada asegurado, hay que trabajar y hay que demostrar que día a día. Yo vine a trabajar, a aportar lo mío, al grupo y bueno, esperando la oportunidad. Gracias a Dios la habilitación llegó, esperaba que llegara antes, pero bueno, no se pudo. Y bueno, ahora trabajando y esperando que llegue la oportunidad y tratar de demostrarse.